buenas tardes quiero informar a toda la ciudadanía lo que está pasando aquí en la fuerza especial de lucha contra el crimen en esta unidad policial la fuerza especial de lucha contra el crimen tienen ahora mismo aprendidas a dos mujeres una señora de 38 años y otra señora de 60 a otra señora de 60 años por qué motivo cuál es la información que hemos podido recabar porque no nos han querido dar ningún tipo de información por reenviar mensajes de chat ese es el delito que supuestamente han cometido esta señora de reenviar unos mensajes de chat bueno por lo menos una de ellas porque a la otra se la sacaron de la casa porque no lo pillaron al hermano que era contra quien estaba estaba ejecutándose una orden de allanamiento así es señores por reenviar unos chats unos mensajes en grupos de whatsapp están allanando y aprendiendo a ciudadanos cruceños no nos han querido dar ningún tipo de información por versión de los familiares conocemos que han ingresado violentamente han quitado el celular a todos los familiares que se encontraban circunstancialmente en lugar incluso han quitado celulares a niños a una señora de 60 años la sustraen de su domicilio ella está en este momento aquí en la fuerza especial de lucha contra el crimen y le han quitado el celular y una policía a la señora pedraza rita pedraza que es la hermana del supuesto investigado que no fue encontrado en el lugar y es por eso que la sacan a ella de su domicilio la policía asignada al caso que era quien estaba filmando cuando yo entré a verificar a constatar la situación jurídica de la señora le dijo de que si no aparecía su hermano la iban a mandar a palma sola es decir que por el piso el debido proceso por el depiso el de respeto a los derechos y las garantías procesales que toda la ciudadanía sepa que la prensa sepa que están allanando y deteniendo a la gente por mensajes enviados por grupos de whatsapp esos son los hechos que se han denunciado bajo el rótulo de instigación pública a delinquir ahora ya ni siquiera los mensajes privados los grupos de whatsapp lo que la ciudadanía puede expresar en un sentir en un momento de rabia de impotencia de frustración para quedar fuera de la mano de esta persecución policial de esta persecución contra de ciudadanos cruceños así es ese es el delito reenviar mensajes por whatsapp como usted lo escucha hay órdenes de allanamiento librada por una juez de santa cruz eh han entrado hoy día a los domicilios hay dos mujeres actualmente detenidas en este lugar en la fuerza especial de lucha contra el crimen una persona una mujer de 38 años la señora pedraza y otra persona de eh 60 años una señora ya adulta mayor una señora de 60 años y eh la policía no ha dado ningún tipo de respuesta sabemos que continúan con las órdenes de allanamiento no sabemos en contra de quiénes y esta es el esta es la cacería de bruja que se ha iniciado que se ha iniciado desde hace mucho tiempo y que ahora ya están atacando a la ciudadanía y como en algún momento les decía el gobierno siente que llevándose a camacho ahora puede llevarse a cualquiera se han llevado al gobernador se han llevado a la máxima autoridad de santa cruz los demás como quien dice somos pulgas del perro por lo menos ellos así lo ven se van a poder levantar a cualquiera ahora y van a sentir que no vamos a reaccionar porque claro ya se han llevado al gobernador todos los demás como quien dice entramos con facilidad a la bolsa quería avisarles esto porque muchas veces nosotros estamos en grupos de whatsapp donde recibimos mensajes compartimos mensajes y y ese es el motivo por el cual hay un proceso penal abierto de instigación pública delinquir dentro del cual se han librado órdenes de allanamiento y se están ejecutando órdenes de aprehensión hay dos mujeres aquí detenidas en la fuerza especial de lucha contra el crimen no podemos dejar solas a esta señora no podemos dejar solas a mujeres que increíblemente ahora son víctimas de persecución sólo puede ser el derecho a la libertad de expresión quiero de hacer esta denuncia pública ante la ciudadanía para que le brindemos el apoyo a estas señoras que están en manos de las como presa de esta de estas garras policiales porque no lo puedo llamar de otra manera se molestaron cuando yo ingresé cuando pregunté de su situación jurídica como asambleísta departamental y prácticamente me sacaron ustedes pueden ver de que están ingresando como si nada están ingresando como si nada pero a mí me sacaron su pretexto de que a las 3 de la tarde recién iban a reinstalar la la atención al público voy a continuar aquí en la fuerza especial de lucha contra el crimen porque no podemos permitir esto es inaudito que a una señora de 60 años sólo por reenviar mensajes de chat de mensajes por chat de whatsapp la tengan detenida